Amigas y amigos, una vez más con ustedes, traiéndoles un bonito video, una bonita receta, capaz en salsa. Los quiero mucho, un abrazo fuerte fuerte, ese es el lema de mi canal para ustedes. Hoy quiero promocionar el canal de mi esposa, se llama Pagy Bloss, le voy a dejar aquí en el video, acá le voy a dejar la descripción del canal, y en la cajita le dejo también el lema, para que ustedes también por favor la apoyen a ella, porque es un canal muy favoroso, también Pagy Bloss, se llama el canal de mi esposa. Entonces espero que la apoyen, y aquí les dejo la información, y espero que les guste este bonito video, de nuevo para ustedes, un abrazo. Los ingredientes para la receta son, una taza de leche, aquí tenemos comino, ajo, pimienta, salsina, paprika, todo al gusto, fondimentos. Salsa negra, una cebolla cabezona, grande, 20 gramos de maicena, 50 gramos de mantequilla, y 4 tomates ya cocinados y pelados, ya los sancoché y le quité la cáscara. También tengo el pescado, el pescado, entonces les voy a mostrar, como va quedando, el pescado acá, aquí tengo un pescado, un capas, vean, un capas grandecito, ya lo tengo previamente lavado, con vinagre y limón, vean. Yo lo lave con vinagre y limón, les recomiendo para que se le quite el sabor al pescado, sin olor, entonces echarle vinagre y limón, y para desinfectarlo, vean como nos queda, como cae el agua. Vean, entonces ahorita le cambio esta agua, le coloco un agua limpia, y le echo otra lavada, y queda bien desinfectado, y sin olor, el olor al pescado. El vinagre le quita el olor, vean. Bueno, ya tengo aquí el capas listo, ya lo lave como les dije enteremente, con agua, sal y limón, y vinagre. Bueno, ya tengo aquí el capas listo, ya lo lave como les dije enteremente, con agua, sal y limón, y vinagre. Entonces ya le quite las aletas, está seleccionado para asubarlo con todo y cabeza, guisado. Bueno, entonces aquí tengo este recipiente, ya previamente calentado, le aplico la cebolla. Ahora le voy a picar el tomate, que ya está sin el pellejo, sin la piel. Literalmente le vamos a picar, los ingredientes. La calza negra, y la leche, ya dejamos un poquito de leche para disolver la maicena. Y así es como nos queda, está quedando este, este sazor. Para el capas. Ya como nos está quedando una maravilla pues. Espero que les guste. Esta receta, va, es un capas en salsa. Mi esposa les va a mostrar próximamente también una receta muy buena que es capas, guido de capas. En este caso lo voy a hacer en salsa. Entonces ahí ya, le aplicamos el pescado acá. Lo hagamos lento. Lento. Y así nos va quedando. Lo hagamos por unos 20 minutos. Vea como nos va quedando ya pues. Es una maravilla pues. Bueno, entonces así nos va quedando. Entonces le voy a aplicar la, la mantequilla, los 50 gramos. La sal, que no le he aplicado sal. Y aquí en este recipiente, en esta taza, en esta taza, disolví, disolví la maicena con un poquito de leche que quedó. La aplicamos acá. Y le sugiero, taparlo. Lo le fijas así. Y haganlo por 20 minutos como le fijas antes también. Vea. Lo tapamos bien así. Con papel aluminio. Estamos 20 minutos. Bueno, ya pasaron 20 minutos. Vamos a destapar esto como, como nos quedó. Vea pues. Entonces, así nos quedó. Tienes la cuchara acá. No. No, no hay. Ahora sí nos quedó, vea. Entonces ya saqué el pescado a la bandeja. Y le aplico la salsita encima. Vea como nos quedó pues. Nos quedó una delicia pues ya. La salsa que ustedes deseen. Este caso le voy a aplicar tica salsa. Se pueden acompañar. Se puede acompañar. Ustedes yo vuelto ahorita cuando les mostré. A un lado tengo una pasta ya preparada. Les mostré como va. Después les enseño como es la receta. Vea, entonces quedó bien bañadito en salsa. Vamos comiendo con salsita y es muy delicioso, vea. Vea. Entonces aquí tengo. Como les dije, una pasta preparada. Si ustedes lo quieren acompañar con una pasta o algo. Sí. O con lo que quieran. Sí. Y tengo a María José. ¿Le han visto bueno María José? Sí. Sí, hola. Hola. ¿Cómo están? Sí. ¿Cómo están? Allá mi amor, allá. Entonces espero que les guste. ¿Qué guste? Esta bonita receta. Vea, así que nos quedó pues. Bien delicioso. Vea, lo abrimos. Vea. Nos quedó muy rico, vea pues. Vea. Hola amigos. Saludos para todos. Espero que les guste esta receta, este video. Los quiero a todos. Un abrazo fuerte, fuerte. No les olvide apoyar a mi esposa. Suscribirse en el canal. Ella es fiel y devuelve la amistad. Entonces en la cajita de descripción les dejo los ingredientes y el link de mi esposa. Vea, aquí está María José. La que siempre sale en mis videos. María José, saludos. Ya, chao. 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 Los quiero mucho. Quiero mucho. Cordial saludo. Quiero saludo. Un beso para todos. Un beso para todos. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.